GMN le presenta el recuento de las noticias más relevantes hasta el momento. Joven mujer se quita la vida y deja huérfano a bebé de un año. Una joven madre de 18 años se quitó la vida en su domicilio de la colonia privada Blanca, cabe destacar. Nancy Abigail fue encontrada por su esposo en uno de los cuartos suspendida en el aire y ya sin signos vitales. Tristemente, el hombre no supo especificar las causas que orillaron a su mujer a quitarse la existencia y quien dejó a un bebé de un año en la orfandad. Este se trata del suicidio número 17 en lo que va del año aquí en Piedras Negras. Pierde la vida joven por sobredosis. Un joven de apenas 20 años falleció debido a una sobredosis de estupefacientes luego de que sus familiares lo encontraron inconsciente y convulsionando en una vivienda de la colonia Infonavit en el municipio de Musquis. El suceso se registró la madrugada del 30 de junio y fueron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana quienes lo trasladaron al Hospital General de Palau, pero informaron que desafortunadamente en el camino el joven falleció. Trascendió que Ariel enfrentaba una fuerte adicción a las drogas, aunque la Fiscalía General del Estado no especificó qué tipo de narcótico fue el que le causó la muerte. Drogan y abusan de dos jóvenes mujeres. Dos jovencitas de 20 y 21 años respectivamente denunciaron haber sido abusadas sexualmente mientras se encontraban bajo los efectos de las drogas en una fiesta en la colonia Gobernadores por invitados de la misma. Ambas fueron trasladadas al Hospital Salvador Chavarría donde se les está brindando atención médica. La Fiscalía General del Estado ya abrió una carpeta de investigación, mientras que un médico legista determinará si hubo o no violación. Concluye en Nava entrega del programa Vida Plena. El alcalde de Nava, Sergio Zenón Velázquez Vázquez, informó respecto a la última entrega que se realizó del programa denominado Vida Plena que dio inicio el año pasado. Este consiste en apoyo de despensas a adultos mayores que viven en abandono y también de escasos recursos. Es un programa que es 100% municipal y único en todo el estado de Coahuila. Se quita la vida en una celda recién detenido. Un hombre de 53 años, identificado como Jesús Mancha Ramírez, fue encontrado muerto en una de las celdas de la cárcel preventiva de Progreso. El hombre había sido detenido horas antes por alterar el orden público y por acosar a una mujer, además de haberse comportado agresivamente debido a los influjos del alcohol. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación. En la necropsia se confirmó que la causa de la muerte fue por suicidio, descartando huellas de violencia. Únicamente notificaron evidencia de asfixia por ahorcamiento. Continúe informándose en GMN. Pasión por informar.